METALITI Y no se quiere montar ustedes. Deja montar en ellos. Ahora estamos aquí en Playa Rincón. Miren que linda. Una vaina bacana. Una vaina bacana. Líquido. Lara Rincón. Venga doña Illa. Esta es la pereza. Cuando yo lo veo ahí, a mí no es una cosa para pagar. Ah bueno. Tú lo ves ahí, ahora para pagar a dónde? Vea para atrás, yo no estoy yendo bien nada. Ya no explica bien, tú no sabes explicarlo. Espera eso. Te la tengo foto. Voy a grabar, porque a veces se me va mucho, pero yo no quiero pagar. ¿Qué no estás haciendo? Estás sacando todo ya. Venga, vamos. Vamos ahora a grabar el mar. Aquí está Elías. Está su querida esposa, que lo domina. Está mami. Está Ibelice. Grabando el main. Y están los muchachos. No sé. ¿Qué es popular? Creo que están grabando. Yo les voy a dar la dirección. ¿Es lo mismo ustedes? Sí. Yo les voy a hablar. Yo les voy a hablar. Entonces vamos a grabar el main. Para lo que sabes que es un burro. Eres un burro. Vamos a grabar. Muchas gracias. Sí. Mami. Vamos a ver el main. Ya vamos a comer por todo. Sí, ahorita hablamos de comida. Mami, venga, mami. Allá va hablando. Entonces mami se va a venir. Por eso. Por eso que ya entré en el negocio. Vamos. Así es. Vamos, ven. Doña. Vamos. Hablamos ahorita. Ok. Vamos grabando. Ese es el paraíso. Vamos, mami. Ahora estamos aquí. Grabando el main. Vamos para el main. O el mal. Grabando esta magna. Es que eso ya no van para la gente. ểmman. No, todos conmigo. Niños. share los puntos y además. Descubarilandos. Vamos. As. En la liua. Bienvenidos. Ya menos. Hum. Este es el bar. Muy bonito. Aquí estamos. Esto es señores. Playa Rincón. Esta es la playa que estaba diciendo. Caracelo. Que vino una vez y que valió la pena. Un viaje tremendo que hicimos para acá. Como pueden ver. Es una bahía. Están las lomas allá arriba. Esa loma es que baja el río. Allá hay unos canales. Un kilómetro y pico. Vaya playa. Ahí están las palmeras. Aquí está la playa. La gente gozante aquí. Nítido eso. Está ready. La zona. Nada entonces. Nada más queda que bañarse. Viene la doña ahí. Grabando. Turintiando. Toda una. Dominican People Turista. Ya ustedes saben. Un video. Para que la familia lo goce. Ella me grabó a mí. Ella me grabó a mí. Y yo la grabó a ella. Entonces. Allá viene. La turista mayor. Ibe listo. Ibe. Entonces más tarde nos vamos para allá. ¿Por ahora? Sí. Son 40 minutos. Aprovechamos. Tírame una fotito. Ok. Ok. Vamos a tirar una foto ahí. Tírame. No. Ah. ¿Tú te grabaste? Ah bueno. Estopealo porque. Bien. Retomamos. Eh. Vamos a ver el río. Vamos. Camina. Ya me pusieron los lentes. Porque estaba ciego. Mami. Venga. Después te vas a ver. Vamos allá. Vamos a ver ahora el río. El Playa Rincón. Por el cual fue que vinimos para acá. Porque no. Me llamó la atención. Y a mami también le llamó la atención. Entonces. Estamos en atención. Bien. Entonces. Este. Hay un río. Eso es lo que les voy a enseñar. El río. Mami todavía me pregunta. De agua dulce. De agua dulce claro el río. Eso río. Vamos entonces. Caminando. A Playa Rincón. A Playa Rincón. Oye. Pecado frito con guandules. Y con coco. Venimos de Oresta. Venimos de Oresta. Ya ella quiere ir ahora. Dice. Mami dice que es rico. Ya usted sabe. Una mesa ahí. Familia Zambua. Una mesa. Aquí está Karencita. Mira ahí. Bonita ella. Hola Karencita. Está bonita. Aquí está la Playa Rincón. El río. Mira que chulo ese río. Espero que esté limpi. Porque llovió. Verdad. Ya que yo vine estaba transparente. Para eso es porque vine. Más por el río. Yo vine más por el río que por la playa. Realmente. Esto está riquísimo. Está lindísimo. Y todo lo hicimos. Mami. Venga yo la voy a ayudar ahora. Salud. 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 Vamos a hacer un tour en la lluvia. Yo te salgo. Ok. Bien. Entonces. Estamos aquí. Ay madre. Mira que chulo esta vaina. Rafael y Joel. Se quedaron por fresco. La próxima va a venir nosotros. Mira que pechocha. Ah coño. El agua está sucia. Mira. En la orilla. El agua está un poco sucia. Porque estuvo lloviendo. Un par de días. Anoche llovió. Entonces. El agua está un poco sucia. Creo yo. No, no, no. No está sucia. Es que es tan clara. Es que el agua está tan transparente. Es que se ve el piso. Miren, miren. Se ve el piso. Y parece que está sucia. Miren. Esto es. Esto es. Esto es playa. Bien. Señores. Entonces. Nada. Estamos aquí. Contentísimos. Miren mi doña ahí. Turintiano. Conociéndose un país. Ahora vamos a ver. Vamos a ver ahora la playa. Voy a parar aquí. Para entonces coger para la playa. Bien. Bien mis amores. Ella es Kare Samboy. Kare Chu Samboy. Yo me invito. Vamos a ver una cosa. ¿Qué es lo que Elía va a comer allá? Cuando llegue el desayuno primero. Bueno, yo no sé lo que le va a comer el desayuno. Pero lo primero que hay que hacerle una habichuela con dulce. ¿Una habichuela con dulce? Entonces. Elía, ¿qué es lo que usted quiere que le den? Llega. Cuando usted esté allá. Para la mañana. ¿Es lo que tú dices? ¿Qué es lo que le van a usted? Para la mañana. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Porque sabemos lo que le van a dar de cena. Lo que no sabemos es desayuno. Señores, vamos ahora para el bote. Estamos listos. Todo el mundo para botear. Mami ya se puso los tanques de gas. Vamos ahora para el bote. Nos vemos ahora muchachones. Que se le vaya a caer. El agua es transparente. Señores, mire. Eso se ve. Ve a grabarle usted. Los pescados no hay. Porque el tigre que está aquí navegando. Eso se pone suya. Vela. El pescado queda aquí. Adiós, Poli. Hasta tú en el video de mami. Sí. 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 Hola. 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 Cuidado. Hola. Sí. 20 kilómetros. Mil. Va a durar como una hora. Hasta una milla. Pero está bien. Señores, estamos festejando la despedida de Lía. Mi hermano hermoso, bello, precioso. Deladio. Deladio. Yo hice una entrevista a él. Le pregunté, ¿qué es lo que va a dar de cena y desayuno el primer día? Ya yo sé lo que hay de cena. El problema es el desayuno. Que no sé. Una buchera con dulce. Claro, pero cuando usted le da buchera con dulce. Después de cena, un asopado. Llévalo a tu mamina porque él va a estar directo. Hay un sarcocho. Señores, hay un sarcocho también. Y bizcocho. De cuatro carnes. Bizcocho con muchos suspiros. ¿Por qué es lo que gusta el suspiro? De cuatro carnes, entre un marido y trece. La receta y todo el espiritual es un lapo alfil. En el lago de Viril, en el lago de Viril, y así disfrutaremos de esta agua tan cristalina, pero en este mundo, tenemos que hablarlo, y también decirnos que tomamos los pensamientos. Bueno, yo voy a grabar ahorita, pero voy a grabar ahora porque la doña está cantando, entonces hay que aprovecharlo, que es raro. Bueno, ya te oyeron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!